Esto que te estoy mostrando, ocurrió en Florida, Estados Unidos, se puede ver un objeto luminoso de forma cilíndrica, que está estático. Pero de repente, agarra a gran velocidad y se empieza a mover. La persona que está filmando lo empieza a seguir. Música Música Se puede ver también que este objeto cambia de color y de repente se le hace muy difícil a esta persona podré seguir grabándolo, pero como siempre digo, la última palabra la tienen ustedes. Para vos, ¿de qué clase de objeto estamos hablando? Si llegaste hasta el final de este video, dejame tu parecer en la caja de comentarios, te envío un fuerte abrazo y gracias por estar una vez más con Urbex Serrano Paranormal. Música 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 Música